Vámonos en este momento con la Fucsia. Zuli Guillén le preguntaron, ¿le darías trabajo a Jorge Heredia ahora que supuestamente se le acabaría el contrato ante esa televisión? La Fucsia está en disputa entre Matamoros, Andrade, Pinar Gote y ahora se le suma Heredia. Cuatro para elegir, cuatro desempleados, gente que sí merece la pena conseguir trabajo nuevamente. Vean. Fucsia celebra su cumpleaños atrasado con bombos y platillos y su esposo, Jaycee La Voz, le promete recargarla de energía. Bueno, nos vamos a la República Dominicana a pasar unas lindas vacaciones allá, ya que no celebré mi cumpleaños, pues lo vamos a celebrar allá, la fiesta Fucsia. Ahí les voy a mandar video que va a ser todo Fucsia. Vamos a recibirlo como lo merecemos, porque nos hemos esforzado muchísimo en 2022 y bueno, para venir recargadísimos este 2023 a seguirle dando a la gente cosas bonitas. En cuanto a Jorge Heredia, no descarta darle un puestito en su reality, siempre y cuando pase el casting. Y ahora que está ya desempleado también Jorge Heredia, ¿le darías chance? Ah, sí, 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 buena opción. Viene la tercera temporada, viene más fuerte, como dijo Jaycee La Voz, quién sabe si sea más de dos animadores. Mira, lo que pasa es que Heredia hace muy buen su trabajo, pero Matamoros es más pueblo. Entonces cada cual tiene lo suyo, los dos son buenos. Sí sería difícil de escoger entre los dos. El que me cobre es más barato. Ok, de los cuatro, ¿por quién debe decidirse la fucsia, Reinaldo? De los cuatro, bueno, yo creo que la idea hubiera sido Dardo Andrade, pero es muy costoso. En todo caso está Emilio, que no lo hace mal y tampoco Matamoros. Heredia yo creo que es un excelente animador. No lo convence. No, no me convence porque no está, como bien dice la fucsia, dentro del target de la fucsia, que es un reality básicamente de un pueblo más popular. El iba a Carlos José Matamoros sería como nivel de... Exactamente. Yo coincido totalmente, yo creo que el perfil para ese programa, sin duda alguna, es Carlos José Matamoros. Además que fue el que inició esto y ya como que nos dejó plasmado esa forma que tenía él de animar o de presentar estos reality shows. Y creo que él es el que se lleva el puesto. Bueno, yo estuve conversando con la Zuli y de la boca de ella me dijo que ella le estaba ya, si ya no se lo renovó, estaba por renovar el contrato con Emilio Pinargote. Y que la nueva temporada venía Emilio Pinargote. Es información que tuve directamente de ella. Así que creo que todo el resto de nombres puede estarse jugando como una estrategia de marketing y que Emilio continúa en la otra temporada. Claro, como para generar de alguna manera ese nombre que habla de su programa, de que es cotizado un puesto de presentador en su programa. Paga bien a Jorge. Claro, porque paga tan bien que los mejores presentadores de este país se cotizan y se pelean por estar en el programa de ella. Para generar eso. Ahora, yo decía que a Jorge yo lo veo más por la línea política ya. De repente se cae, le gusta eso y está estudiando para eso. Entonces como que por ahí podría agarrar. Eduardo también lo veo como para algo más formal. Carlos José Matamoros creo yo que es más pueblo, es más de ese tipo de programas y que tal vez les iría como anillo al dedo. Emilio yo lo veo un poquito más aniñado, la verdad. Pero si a ellos les gusta y les va bien con Emilio, está bien. Pero ¿saben qué tienen todos en común? Que son versátiles. Ok. Y Cabeza de Chancho, Cabeza de Chancho no es de mi devoción. Pero sin embargo yo creo que el más opcionado para allí debería de ser él. Claro, Carlos José. Ok, vámonos ahora con una exclusiva. La Barbie del Sur reaparece desde la Penny. Y por primera vez después de muchos años, ¿se acuerdan? ¿Quién es la Barbie del Sur? La que le da las tapas a Angie Silva. Ok. Ella reaparece después de mucho tiempo y le pide perdón. ¿Qué? La Barbie del Sur está pasando una situación complicada. Familiares que también fueron condenados. No, porque no solamente ella se fue a la Penny. Se fueron a los familiares. Veamos. De no creer, señores. De no... Yo te perdoné. Tú aún no me perdonas. Yo te perdoné porque tú me pegaste. Tú me pegaste. Las dos nos agredimos. Y como yo iba ganando la pelea, tu marido me partió. Miren, aquí está la cicatriz. ¿Sí ven? Como yo iba ganando la pelea, tu marido me partió la cabeza. Se me llenó la cara de sangre. Mi mamá se cegó pensando que yo tenía cortes. Y se armó toda la pelea. Porque tu marido se metió en pelea de mujeres. Porque la pelea era entre nosotras dos. Y él se metió y me partió la cabeza. Por eso todas mis amigas se enloquecieron. Y él te dejó botada. Él te dejó botada. Te dejó botada hasta lo último. Y aún así, tú lo perdonaste. ¿Y por qué no me perdonas a mí? Porque tú comenzaste la pelea y él me partió. Señores jueces y fiscales, no se fijen en el teléfono. Fíjense que 24 años es demasiado. Ocho años llevo presa. Sí, hice lo que hice. Me cegué. Porque tengo un trauma psicológico de la niñez. Derivado por psiquiatras del Estado. No particulares. Como ella me pegó. Yo le pegué. Yo gané la pelea. El marido me partió la cabeza. La dejó botada. Porque el marido no sale ahí. Porque la dejó botada. Pero ya para. Ya no más venganza con justicia. Paz en tu corazón. Ya. Paz. Paz. Paz, por favor. Yo también soy madre. Yo también soy hija. Yo no quiero ver a mi madre aquí. Pregunto yo. ¿Por qué la parte contraria no sale? Digan. Hablen. Digan la verdad. Un consejo para ti. El mentir es de cobardes. El mentir es el que tiene miedo. Y miedo. ¿Sabes a quién yo le tengo? Adiós. Angie Silva. ¿Debe perdonar o no a la Guardia del Sur? Reirán. Bueno, sabes que yo las declaraciones que escuché aquí, lo digo como televidente, más allá de como cronista, sí me impactaron. Me impactan porque en primer lugar ya da una versión que para nosotros es nueva, que estaba involucrada. Y además porque si bien es cierto ya fue condenada por los jueces y nosotros no podemos meternos en ese tipo de decisiones porque es una decisión ya que la dio la ley, las leyes en el Ecuador y que está pagando una condena, sea bien o sea mal, como sea, pero sí duele un poco ver a una mujer joven encerrada ya 8 años y que está pidiendo perdón, ¿no? Yo no soy quien para decirle a la parte contraria que de alguna manera se mueva un poquito o se conduela. No sé si de pronto ya perdonando, quitándole la acusación y ya pueda ser libre, desconozco. Para eso tenemos aquí a nuestra abogada. Pero no sé, nada, preguntarle a nuestro Pulito Plete acá que no da la explicación. Pero en todo caso sí me llegó al corazón, sí me llegó al corazón. Sí me llegó al corazón un poco los comentarios de esta. Porque es una mujer joven, como dice, también es madre, también tiene familia y a nadie le gusta esa vida. Mira, mientras se pasaba la nota, ¿no? Nosotros aquí sorprendidos, sorprendidos con el tiempo que ha pasado, ¿no? Ya 8 años después de esta noticia que generó mucho revuelo, no solo en la parándola nacional, sino que a través de los diferentes medios y noticias y demás, por la forma de cómo quedó Angie Silva luego de esta brutal agresión a la que fue víctima y que fue grabada y que fue viralizada a través de las redes sociales, ¿no? Y del mundo entero esta situación, ¿no? Una pena que después de todo esto ella ahora esté cumpliendo con una condena dada por la justicia de nuestro país y que más allá de que sí, Angie, la perdone o no, no van a cambiar, creo, las situaciones porque ya hay un veredicto y que ella debe pasarlo, ¿no? Una tristeza que como mujer, como madre, como hija, ella tenga que estar privada de su libertad y que tenga que pasar tantas cosas dentro de la cárcel porque eso es lo más horrible que puede pasar cualquier ser humano, ¿no? Una condena grande, bien grande, de 24 años fue a la que se la condenó, pero que yo creo que cuando nosotros vamos a hacer ciertos actos es cuando tenemos que pensar, porque luego sobre las cosas que ya se hicieron no hay nada que hacer. Y lamentablemente hay un veredicto, no sé, tampoco desconozco de si es que Angie perdona o no perdona o si hay una forma legal de que se pueda cambiar el veredicto, no lo sé. Pero yo sí creo que cuando estas cosas pasan muchas veces es porque nosotros mismos no tomamos conciencia y luego nos arrepentimos. Bueno, para mí, en la nota que yo veo, en ninguna parte de la nota yo escuché que ella tenía, hablaba de corazón, que se sentía su arrepentimiento y que la atrocidad, porque lo que hizo fue una atrocidad, el dañar hacia una persona, se sentía como que un arrepentimiento como tal. Yo no escuché, yo solo escuché ella una justificación diciendo del marido, de la otra y tratando de que por qué si perdonó al marido, o sea, si ella perdonó al marido, no perdonó al marido, no viene al caso. Aquí se condenó un hecho repudiable, inaceitable, que tanto ella como su familia se le hicieron a esta chica. Hecho que fue condenado y que por eso está pagando. Angie Silva, así la perdone o no la perdone, realmente no va a cambiar su situación. Su situación legal puede cambiar, porque echa la ley, echa la trampa, por ciertos vacíos legales que hay, en donde hay el buen comportamiento en general. Cada caso se estudia, pero hemos visto a la señorita ser trasladada de diferentes celdas porque su comportamiento no ha sido el más adecuado. Entonces, creo que encima, dentro de las permisiones que da la ley, no se está haciendo mérito para que de alguna u otra forma ella pueda asumir ese rol o ese papel, o sea, beneficiaria de aquello. Pero en todo caso, ojalá que la Barbie de Sur, por su conciencia, por el peso que ella carga encima, en el momento que ella crea conveniente y que le nazca de corazón, podamos escuchar un arrepentimiento y un perdón real. Yo aquí vi una payasada echando la culpa al marido y nunca vi yo, Soraya, nunca tuve la percepción de alguien que se arrepintiera de tal acto. Claro, un video que un poco se ve innecesario, en donde no se ve a alguien realmente arrepentido. Creo yo que por su lado Angie Silva ya tiene que haberla perdonado lo que como tal le hizo, pero ella no puede hacer que por esa razón ella pueda salir en libertad de todas las personas que en ese momento intervinieron, ¿no? Hay que pagar las consecuencias por los actos y por las cosas que hacemos y cometemos sin pensar, como en este caso en que quienes lo vivimos de cerca sabemos lo fuerte, lo impactante que fue para toda la sociedad a nivel mundial, porque como lo dijimos, fue un caso que se vio a nivel mundial y que duró bastante tiempo el seguimiento del mismo, pues no. Y ahora ver a una Barbie del sur, pues no, a Sumoy, que realmente es el nombre, pidiendo que de alguna manera se medite o se reconsidere la pena que ella ya le impusieron, pues no, fue dada por el juez. Y en la que en ningún momento, yo recuerdo muy bien las audiencias en donde se la llevaba a ella y ella en ningún momento demostraba arrepentimiento, demostraba humildad, demostraba que estaba mal por lo que había hecho. Pero nunca, siempre veíamos a una Sumoy altiva, a una Sumoy hasta cierto punto altanera, ¿no? Y eso demostraba de que, o sea, si ella tuviera la oportunidad de hacerlo nuevamente, lo volvería a hacer. Ahora, hay un antecedente a todo esto. En el caso de Angie se decía que no era la primera persona con la que ella había tenido este tipo de enfrentamientos. Habían otros casos, incluso había personas conocidas del medio, que también habían tenido altercados con ellos a los que se había llegado a este nivel y de manos y de agresiones y todo eso. ¿Con quién? ¿Con Sumoy? Sí, con Sumoy y una conocida. Entonces no podemos de alguna manera justificar lo que está pasando y dejar, permitir que se deje en libertad a alguien que creo yo que tiene algún tipo de problema ya más allá que debe ser tratado, su violencia, su nivel de agresividad y que hasta ahora, hasta el día de hoy lo vemos porque escuchamos todo el tiempo noticias de que fue trasladada de un lugar a otro o que estuvo, de alguna manera, intervino en alguna agresión o algo que pasó dentro de la prisión. Así que yo creo que por el lado de Sumoy lo que le toca es reflexionar y realmente mostrar con acciones, con su conducta, que ella está arrepentida y que quiere hacer cambios en su vida. Me voy a...